¿Se ve con los tigres aquí, con los tigres? ¿Los oyes? ¿Los oyes a los tigres? Con Pepe Tigres. Te lo juro, no oyes los tigres. El hermano quiere pelear porque la se le quiere violar. Entonces, es... Ah, aquí con Pepe Tigres, te lo juro. Yo no les hago nada, ellos se pelean. ¡Vamos, vamos! Vine con Israel. Ahí se van a pelear ellos. Es agua. La pregunta es si me habló Ingrid Marquez, ¿no? Porfa.